¡Vuelve vaya semanita con Requesón, iba a decir, Resacón! Bueno, Requesón no sé si traen, a ver si nos traen un Requesón, Resacón en las urnas. Quizás Requesón puede ser el siguiente capítulo, porque nos prometen cuatro capítulos. Para hablar del primer capítulo que se estrena hoy, tenemos a dos de los actores grandes, actores y mejores personas, a mí me consta, son Iker Galarza y Asierro Armaza. ¡Aplausos! ¿Os ha gustado lo de Requesón? Ya sabía, Iker Galarza sabemos de todo. Requesón me ha gustado. Eso ya está muy bien, no sé qué querías decir, pero... Requesón, bueno, ¿tú a qué me has referido con Requesón? No lo sé, que no lo sé, tiene tantas acepciones eso que no lo sé. Requesón me ha gustado hasta a mí, seguramente que los guionistas o alguno... Javi igual coge, bueno, no voy a decir, que cojan ideas. Muchísima expectación, Iker, en lo que va esta noche. Danos un adelanto, cuéntanos. Bueno, aparte de vosotros está Antonia, Guirre Gómez Corta, Itzi Aratienza, Maribel Salas... Miriam Cabeza, Diego Pérez, Leire Ruiz, pues eso, pues todas las chicas, todos los chicos, ahí estamos, que nos hemos vuelto a juntar, pues a Espaldicopartes, como se dice, pues parece esto que es una vuelta al cole, pues en junio, un poco rara, pero vamos a hacer cuatro especiales, terminar bien el año, el curso, y bueno, pues coger un punch para luego volver, seguro que en septiembre, y otra vez arrancar a ECO, vaya semanita. Bien, eso esperamos, pero veo que el tema hoy es postelectoral. Sí, sí, hombre, lógicamente, sí, lógicamente, ahora va, pues bueno, muy sujeto a la actualidad, el tema de las elecciones, y bueno, pues es un tema, pues bueno, candente y sobre todo que viene muy a colación de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno... Bien, yo lo que quiero saber es con quién nos metéis, bueno, ¿con quién no os metéis? Pues con todos, ¿me metéis con todos? Sí, el primer especial se llama así, Resacón en las urnas, entonces acabamos de pasar los autoscundes, y pues nada, pues elecciones, alcaldes, pactos, pues de todo. Autoscundes. Autoscundes. Elecciones. Elecciones. Romances entre políticos, de todo. Hago de traductor simultáneo para... De autoscundes, no, no, pero se lo entendemos, al requesón este lo entendemos desde hace tiempo. Escúchame una cosa, hoy ha sido noticia Juan Carlos Insagri, ya se lo habéis enterado, ¿no? Tú crees, además tú has hecho de Juan Carlos Insagirre. Sí, hoy veremos a Juan Carlos Insagirre en vaya semanita. Vamos a verlo ya, mira, adelanto. Está con nosotros el actual alcalde, Juan Carlos Insagirre. ¿Cómo valora estos resultados? Bueno, pues estamos muy contentos. En nuestros mejores sueños hubiésemos imaginado unos resultados tan buenos. Señor Insagirre, acaba de perder usted la alcaldía, le ha ganado el PNV. Pues por eso mismo, me he quitado de encima el marrón de Donostia 2016, ¿eh? Ni yo mismo sé qué es eso de la capitalidad cultural. Pero esto ha tenido que ser un duro golpe para los suyos. ¡Juan Carlos! ¡Qué metía! ¡Suriona! ¡Vaya semanita! Bien, esto... O sea, hoy es noticia, Juan Carlos Insagirre, que abandona, ya lo sabéis. Ha dicho que se va del ayuntamiento. Y vais y metéis esto. Y así estamos, a la última. Venimos todas las mañanas a las 7 de la mañana, nos ponemos ahí, a ver qué pasa, qué alerta estamos los guionistas, los actores. ¿A las 7 de la mañana venís? ¿A las 7 de la mañana? Sí, sí. Mucha cosa espita. Mucha cosa espita. Antes que las maquilladoras he venido yo hoy, ¿eh? De verdad. No voy a decir nada, porque esto está por aquí, comparten. De todas maneras, ¿le hace gracia? ¿Os dicen luego los políticos o la gente? ¡Oye! Que no me ha hecho nada de gracia. O si me ha hecho desceso. Sí, bueno, yo alguna vez que me he cruzado con algunos, sí, no lo sé si lo hacen porque hay cámaras delante y porque están con más gente, pero sí, sí, bueno, sí parece que a ellos también les gusta estar un poquito... Yo tengo que decir que Juan Carlos, el propio Juan Carlos, me ha venido una vez y no había ni cámaras, ni había gente delante y me ha dicho, os son doy terapia de agurechat, terapia de agurechat, terapia de agurechat, ¿cómo te lo dijo? Os son doy que, os son doy que, en ese, vai, os son doy que, en ese, vai, oye, terapia de agurechat, vai, au, re, segue, au, pompilla, venga. O sea, qué bien, qué bien, encima tenéis el aplauso. Vosotros veis, vaya semanita, porque lo hacéis, pero ¿sois seguidores? Claro, sí os veis, así es normal, así se ve. No, nos vemos aquí lo que hacemos. Hombre, es difícil, ¿eh? Con tantos canales y con tantas repeticiones es muy difícil seguirnos y no vernos. Bueno, hay que decir que esto, lo de hoy, no es una repetición. No, 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 no es una repetición. Buenas tardes, buenas tardes, no, vamos a ver si eso es una repetición. Eduardo Vinda, que entra, qué raro, y encima se trae hasta su taburete. Eduardo Vinda, ¿qué va a ser? Hombre, claro, pues qué voy a hacer, lo que estaba pidiendo hace un rato la gente en sus casas, los españoles de bien, que quieren saber, quieren desenmascarar a estos perroflautas. Y yo creo que voy a tener que encargarme yo en persona, ¿no? Ya está bien de todo este compadreo aquí, de que volvéis, de que tal, porque al final volvéis a reíros de todo el mundo, porque no respetáis a nadie, ni tú, ni tú. Es una cosa impresionante. Este está enfadado porque se nos ha olvidado decir que en el equipo también está Humberto Gutiérrez. Ah, es verdad que no lo has dicho, no lo has nombrado. Ahí está, ahora confiesa, ahora confiesa. Verás cuando se entere. Ahora confiesa, lo que sí ha dicho es lo de los hachescundes, esto que ha dicho, este lenguaje tan sospechoso que tiene, y por cierto, nadie os lo ha preguntado todavía, pero son nuevos los de esta noche, nadie os lo ha preguntado, lo sé, pero son nuevos o vamos a seguir viendo al Yonan, al Chori, al Chonis, Boronis, toda esta gente. Son absolutamente nuevos, y se lo puedes decir a Paco Marguenda también, que son nuevos por si nos viene también él preguntando lo mismo. Bueno, yo le veo todo el día con el YouTube, ahí dándole al boli. Eduardo, pero tú sueles ver, sueles seguir vaya semanita, te veo seguidor. Hombre, alguien tiene que vigilar a esta gente, a estos perroflautas, porque al final hacen de su capa un sallo. Por cierto, me gustaría mucho que aclaraseis, que aclaraseis que estáis forrados, porque claro, tanta repetición, o sea, cuentas en Suiza, enseñarlas. No, la verdad es que, la verdad es que, pues vamos haciendo, ya, pues yo me compré un chalé hace ya cinco años igual, y ya, pues bueno, me falta poco para pagarlo, y Asier también está ya ahí. No, yo estoy invirtiendo en otro, yo en el Caribe, yo, bueno, estoy en Bahamas, pero ¿qué van a tributar, Orlando? ¿Qué van a tributar, Orlando? Esa es la pregunta que nos hacen siempre, pero, jo, estáis ahí, te vi el domingo a la mañana, te vi el martes a las tres de la mañana, yo digo, si cada vez que mintiesen cobrásemos, bueno, de verdad. Forraos, 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 yo cada día, yo, en concreto, yo, cada día... Caribe, Caribe, dinos, Caribe, a ver. Yo cada día que salgo, en televisión, sea el canal que sea, mil euros por minuto, es decir... ¿Mil euros por minuto? ¿Mil euros por minuto? Sí, 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 de dinero público. Es un buen partido, Asier Armasa. Y de dinero público y, además, de todos los departamentos posibles, o sea, me da igual televisión que todo, soy un mangui. O sea, sin escrúpulos, sin escrúpulos, ninguno. Sí, sin escrúpulos. Aquí los señores Caribe y Suiza, ahí los tenemos. Oye, hay una pregunta que ahora vamos a ver el sacón en las urnas. ¿En los otros tres, de qué van las cosas? Bueno, pues el siguiente creo que va sobre apellidos vascos. ¡Hombre! ¡Va de éxito! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Apellidos vascos! Sí, 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 sí. Va sobre apellidos. Vais a tener sobredosis, los españoles vais a tener sobredosis de vasquitud, ¿eh? ¡Inda también es vasco! Pues viene bien, ¿eh? De todos modos. Hombre, pues... Claro, el que al final te pones a escarbar y todos somos al final del PNV. Claro, claro, no. Si ya se llegó por donde vas, Caudiolanda, claro. Y lo que me han dicho, ¿eh? No, no, no. Lo que me han comentado. No digo nada, pero entre Iñaki y López y tú me tenéis abrasado. ¡Abrasado! Anda, pobre Iñaki. Menos mal que alguien tiene que tener la voz cantante. Por cierto, se comenta que aquí el señor Andorra, el señor Suiza, va de limusina a limusina cruzándose la piel de toro. Aclara eso, Galarca, aclara eso. ¿Qué le sacó un señorito andaluz? Es que son una metáfora. Vamos, que te ves esto por Andalucía. Sí, pues nada, pues hay que ir, hay que ir también cuando llaman y... ¿Cuándo llaman? Claro, ir y bueno, y hacerlo lo mejor posible y volver a casa y ir, jugar a la Champions. Y seguir sumando. Y tú, a ver si aclaras dónde estabas el sábado pasado, en la final de la Copa del Rey. Pues yo estaba en Barcelona. En el palco, cuéntalo de los palcos. Estabas en el palco de Barcelona. No, cerca de un palco había amigos míos, también silbando el himno. Silbando el himno. Oye, Eduardo Inda, un momentito, porque lo importante ahora es recordar que empiezan nuevos capítulos y repito, nuevos capítulos de esta noche. Semanita, ¿qué hora, Galarca? A Marte del Dittán, a las diez y media. Exacto, eso iba a hacer la atracción simultánea, diez y media de TV2. Y es resacón en las urnas. El requesón nos lo comemos ahora.